La famosa fotografía del beso. Después de la guerra, es una imagen icónica que captura un momento histórico y emotivo. La imagen muestra a un marinero estadounidense besando a una enfermera en Times Square, Nueva York, el 14 de agosto de 1945, el día en que se anunció la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta fotografía fue tomada por Alfred, un renombrado fotoperiodista de la revista Life. La escena es un símbolo de la alegría, el alivio y la euforia que se apoderaron de la nación estadounidense al enterarse de que la guerra finalmente había llegado a su fin. El marinero de la imagen, George Mendoza, había escuchado la noticia de la rendición mientras estaba en una cita en Times Square y decidió besar a la enfermera Greta Zimmer Friedman en un gesto espontáneo de celebración. A lo largo de los años, esta fotografía ha sido objeto de muchas interpretaciones y discusiones. Algunos la ven como un símbolo de la victoria y la alegría, mientras otros han señalado cuestionamientos sobre el consentimiento y el contexto de la época. La identidad de la enfermera no se conoció finalmente hasta décadas después, cuando Friedman se identificó a sí misma como la mujer en la imagen. La fotografía del beso después de la guerra sigue siendo un ícono cultural y representación poderosa de la historia de Estados Unidos y del espíritu de la posguerra. Ha sido reproducida en numerosos medios y ha inspirado obras de arte, libros y películas que exploran su significado y contexto histórico. ¿Qué te ha parecido esta historia? Leo tus comentarios.